Bueno, ella tuvo una fractura de la mandíbula derecha y se le colocaron dos placas de platino para fijarla. Y solo estamos esperando que complete su tratamiento con antibióticos y se está realimentando de nuevo y eso no va a dar la pauta de que en el próximo día ya da la de alta. Bueno, ella ha tenido asistencia de nuestras psicólogas que tenemos acá en el departamento, permanentemente, y ha sido asistida y por lo tanto ella anímicamente se encuentra bien. ¿Qué tiempo deberá permanecer internado? Consideramos que uno o tres días más, porque tiene tres días del postoperatorio, más uno o tres días de aquí para adelante, que posiblemente ya puede ser de alta por el especialista que fue el que intervino, los tortapanachos.